Juan Carlos Lucas Baño, Aby Moreno Gallego y Álex Pérez Muñoz. Francisco Rején Aspí, Pau Rodríguez Cogama, Juan Carlos Ruiz Piqueras, Andrés Silvestre Vicente y David Tarellava. Francisco Rején Aspí, Pau Rodríguez Cogama, Juan Carlos Ruiz Piqueras, Andrés Silvestre Vicente y David Tarellava. Vamos a dar paso al reconocimiento de los egresados formados en materias de ámbito sociocultural y tecnológico.